Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Me pasaron este chismecito. Es de un hombre que contrató los servicios de limpieza de dos personas. Es una señora y la que me pasó el chismecito es su sobrina. Pero vamos a ver el chisme. Buenas. Buenas noches. Me comenta mi tía que está buscando que le apoye para aseo en Lomas de Angelópolis. Así es. ¿Me podrás dar información sobre el trabajo? Sí, sería aseo y lavada. ¿Qué días serían? Lunes a viernes por lo menos. Ok. ¿Cuánto está ofreciendo de sueldo? 350 diarios. ¿Y el horario? 9 a 5 aproximadamente. ¿Habría algún problema siguiendo a mi niña? Tiene 6 años de edad y por la pandemia no está asistiendo a la escuela. Y no hay quien me apoye con ella. Llevo. Déjame checar con la señora. Eso no se me dificulta ya que es muy tranquila y me deja trabajar. Tengo referencias de eso. Bueno, espero su respuesta. Sí, te aviso. Gracias. Se me pasó comentarle si es que sí llevaría a mi niña una semana. Sí, una no. Ya que a mi esposo le rolan turnos cada semana. Y él me puede apoyar cuidando a mi niña. Quedo atenta y gracias de nuevo. Ok, ok. Lo checo. ¿Puedes venir viernes, sábado y domingo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe, podría de miércoles a viernes o jueves a sábado. Domingo se me complica. Mañana y sábado. Mil disculpas. Esta semana le quedo mal. Si ocupa alguien, puedo la próxima semana. Te aviso. Ok, cuando necesite a alguien, uno o dos días sin problema puedo irle a apoyar. Solo que si gusta me puede avisarme un día antes. Es verdad, disculpe. Vente mañana. El detalle está en que como no tengo nada fijo, me hablan de vez en cuando para que vaya a apoyarlos con el aseo de su casa a dos personas. Y una de ellas me habló antes y mañana iré. Puedo el domingo si gusta. Sale. ¿Mañana puedes? Sí, puedo. Ok. ¿De nuevo a cuatro le parece bien? Sí. Perfecto. Me manda la dirección o paso ubicación como guste. Lomas de Angelópolis. Ok, al día siguiente. Buenos días, ¿tendrá alguna otra referencia para llegar? ¿Me puede dar el número? Me lo están pidiendo en la entrada de favor. Ahorita bajo a abrirte. A las tres de la tarde. ¿Cómo vas? Ya voy a acabar de trapear abajo. Ok, ok. ¿Qué cuentas? Ya terminé. Ahí voy. ¿Hola? Buenas noches. Si vienes mañana, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y dónde más trabajas? Con dos personas desde el jueves en casa. Buenos días, sí, claro. Ya terminé de lavarlo de afuera. Ya terminé afuera. Ok. Ya acabé la parte de la piscina. Ok. Ya entra. ¿Qué más hago? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Ya terminé de limpiar abajo. Ok. ¿Le puedes dar arriba? Sí. Ya terminé. Híjole, no puedo el viernes. Es que se me complica venir viernes porque tengo que ir a otra casa. Ayudo a una chica a cuidar a su bebé cuando tiene evento y me avisó desde el lunes que fuera a apoyarle el viernes y pues no puedo venir. Ok, ok. Bueno. ¿Entonces ya me puedo ir? Ya. ¿Me transfiere mi pago o cómo le hacemos? Sí. Pásame tu cuenta. Sí. Enseguida se la paso. ¿Cuánto es? Me había dicho que de 350 por día. Sí. A este démono de cuenta si gusta transferir. Sí. Gracias. Me avisa cuando ya esté para poder ir a retirar. Hola, buenas tardes. Ya estará la transferencia. Es que me urge para hacer unos pagos. Hola, buenos. Disculpe que lo moleste. ¿Ya estará mi depósito? Dame 5. Me avisa de favor. Buenas tardes. Sigo esperando mi pago. Ok, gracias. Hola, buenos días. Todavía no queda mi transferencia. Ya son dos días. Creo también a mi tía no le ha depositado y no surge. Buenas tardes. ¿Ya tendrá la transferencia? Hola, buenos días. ¿Qué pasó con mi pago? O dígame cuándo me va a pagar. Me da más pena a mí estarle molestando. Pero igual sigo esperando mi pago. Hola, ¿ya tendrá mi pago? Hola, buenas tardes. ¿Sí me puede resolver de favor? Buenas. Buenos días. Sigo esperando a que me pague los días que fui a trabajar con usted. Ya fui tres veces al cajero y no hay depósito. Tuve un problema con mi banca. Ahorita retiro en efectivo y te lo mando. ¿Mañana puedes trabajar? Espero mi pago entonces. ¿Mmm? ¿A qué hora llegas? Buenos días. Primero necesito que me deposite lo pasado. Ayer me quedé todo el día esperando y es que así no conviene. Buenas tardes. ¿Ya estará mi depósito? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Sí me va a pagar o voy a cobrarle a su casa? ¿O qué hacemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Necesito una respuesta. Ya no puedo estar esperándolo. Ya pasó una semana. Entonces vamos por nuestro pago a su departamento. La señora que nos recomendó para trabajar con él nos dijo que ahí está. ¿O cómo le hacemos? Tengo una falla con mi banca y no he podido hacer transferencias. Dame hoy por favor para mandarle el pago. No me voy a quemar por eso. Es que ya pasó una semana, joven. Y no contesta mensajes ni da respuesta. Da a entender que no quiere pagarnos. Para nada. De hecho necesito que me trabajen. Sí, pero pues requerimos pagos puntuales. Trabajamos por necesidad. Sin problema trabajamos para usted, pero pues no nos quede mal con los pagos. Yo sé. Tenemos cosas que pagar también. Y no me había pasado esto. De hecho no contrataría a nadie si no tuviera para pagar. Mejor lo hago yo. Lo entiendo. Pero también entienda, ya lo esperamos una semana. Y no les voy a dejar de pagar. Y sí va a ir el lunes, pero pues tenemos que sacar mínimo para los transportes. Claro. Y por eso ya no te dije nada porque no te había pagado. Me da más pena estarlo molestando. De verdad. Pues espero no pase de hoy. De favor. No, pues a mí también me da pena. Ya contaba con ese dinero desde la semana pasada. Te lo mando hoy. Espero mi depósito entonces. Gracias. A ti. Hola, buenos días. ¿Qué pasó con mi pago? Parece que usted es el señor del mañana. Es que no creo que no puede ir a retirar algún cajero. Incluso se puede retirar en cualquier supermercado y depositar. Si es que no puede hacer transferencias. Ya lo esperé demasiado. Ya necesito mi dinero porque no fui a trabajar de a gratis. Discúlpeme, pero ya no puedo ser posible que ya van a ser dos semanas y no me pueda resolver. 700 pesos. Eso creo se los gaste en una cena o en dos días de gasolina de su camioneta. Necesito me resuelva hoy mismo. ¿Qué pasó? O es más, ya ni me lo deposite. Yo voy por mi dinero a donde me diga. Pero ya lo necesito. Te lo deposito ahorita. Ok. Estoy esperando. Lo sigo esperando con mi depósito. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó con mi pago? Él ahorita nunca llegó. Buenos días. Sigo esperando y esperando. Creo mejor voy a esperar sentada porque parada me voy a cansar. Solo dígame si me va a pagar o no. Es desgastante estar cobrando. Sí. Dame chance el lunes que voy al banco a solucionar mi problema de mi cuenta. Es un hecho ya. Es que así me trae, joven. Ya sé, pero ya es seguro. Espero que sí. Vas a ver. Hola, buenas tardes. ¿Sí puedo solucionar el problema de su tarjeta? ¿Ya estará mi pago? Buenos días. ¿Qué pasó, joven? No que el lunes. O de nuevo me vio la cara. Hoy queda. Buenos días. Me dijo que ayer quedaría mi pago. ¿Qué pasó? ¿Lo espero otro mes? ¿O ya de plano no me va a pagar? Qué pena trabajar con personas como usted. Estaré esperando por un pago que nunca va a llegar. Y lo peor que me vio la cara porque no tiene palabra. Si no tiene para pagar, no le haga perder el tiempo a las personas, por favor. Y le aviso que iré a cobrar mi dinero con su ex esposa porque no se me hace justo que se quede así. Ya lo esperamos demasiado y no se vale. Y estos mensajes son con la tía, a la que también le quedó a deber. O sea, la chica platicando con su tía. Hola. Hola, ¿qué pasó? Ah, que siempre sí me habló tu patrón para ir a su casa. Ajá. ¿Me puedes marcar? Es que no tengo saldo. Por WhatsApp. ¿Te marco? Va. Hola. Oye, ¿ya te depositó? No. Y ya le volvió a mandar mensaje en la mañana. Me dijo dame cinco minutos y ni más. No manches. ¿Y no te contestó? Mmm, estamos igual. No, ya no me contestó. ¿No te ha pagado tampoco? No. Mmm. ¿Qué onda? ¿Ya te depositó? No, aún no. ¿Y a ti? No, tampoco. Ya le volvió a mandar mensaje, que sigo esperando mi pago. Me mandó esto. Hora. Ya le dije. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ya me urge. No puedo estar esperando hasta tarde. Imagínate si de verdad estaba contando con ese dinero. Pues sí. Lo bueno que no me urge. No digo que no me va a pagar, pero pues que pague a tiempo. Uno está esperando. Chales. Está cabrón. Pues ahora sí que solo fui porque sí tenía que hacer unos pagos, pero pues si me va a pagar hasta que él pueda, está cabrón. Sí, se pasa. Hasta me dijo Jorge, vamos a cobrarle a su casa. Pues sí. Y yo no, amor. Te exaltas. Pues lo espero hasta hoy en la noche. Hola. ¿Qué onda? ¿Ya te depositó? No, aún no. Manches. ¿Y a ti? Tampoco. Vale gorro. Joven, buenas. Disculpe que lo moleste, pero sí necesito que me deposite, por favor. Nada más lo vio y no me contestó. Minche mono. ¿Sabes qué le puedo decir? Creo también le debe a mi sobrina. Pensé que otra sobrina había ido a trabajar, pero te refieres a mí. Sí. ¿Qué te dijo? No me ha contestado. Te digo que a mí tampoco. ¿Qué onda? ¿Ya te contestó? Joven, de verdad. ¿Qué trabajo? ¿Por qué necesito? No porque tengo dinero para estar. No tiene para pagar y no hubiera ido. Ya le mandé esto. No, ni ha visto mi mensaje. El mío tampoco. ¿Qué onda? ¿No te contesta? No, ni ha visto mi mensaje. Hola, buenos días. ¿Ya te pagó? Hola, ¿qué onda? ¿Ya te depositó? No, aún no. Se pasa. Ya le mandé mensaje ahorita y dice que sí nos va a pagar, pero quién sabe cuándo. Ya no le contesté. ¿Ya te depositó? No. Hola, ¿no te ha depositado? No. ¡Oh, pinche viejo! Sí. Y todavía me dijo que fuera hoy a trabajar. Sí, no manches, se pasa. ¿Ya no le has mandado mensaje? A ver, sí, de veras. ¿A ti qué te ha dicho? Mmm, se pasa. Sí, una semana y no es posible que no nos pueda pagar. Hola, ¿qué onda? ¿Qué te ha dicho esmenso? No, a mí creo que ya hasta me bloqueó. ¿A ti? ¿Ora neta? Sí, porque no se ve en línea. ¿A ti te aparece? A ver, checa. Sí, sí me aparece en línea. Mmm, a mí no. Mira, le acabo de mandar esto. En serio, habíamos de ir las dos. Pues vamos a cobrarle a su casa. ¿Qué onda, ya te depositó? No, aún no. ¿Pero no lo había visto el audio que le mandaste? ¿Mmm? No, pues sí. Hola, ¿qué onda con ese P? Pues nada, yo digo, ya no nos va a pagar. ¿A poco se lo mandaste? No, pero quería. Se lo hubiera mandado, pinche viejo. Bueno, no tenemos perfil porque pues fue así personalmente. Él se llama Ernesto Seide y el lugar este que mencionan ella, si no mal recuerdo, es de Puebla. Mucha alberca y mucho camionetón y no puede pagar el servicio que ya le brindaron. Para que tengan cuidado, personas que se dediquen a esto de hacer limpieza así por día, porque hay muchas personas que las contratan así por día. Este, con esta persona, si les da dirección allá de, de Lomas de Angelópolis. Fíjense que al principio de la conversación, cuando ella le dice los días que ella puede asistir, él le dice, déjame le comento a la señora. Ahora, no quiero pensar mal, pero a mí se me hace que este es este chacho de alguien. A lo mejor solamente cuida la casa y le toca limpiar. Entonces, para evitarse el trabajo, busca personas que limpien y luego no les paga. Porque, ¿ustedes creen que si una persona de dinero va a hacer este tipo de cosas? No recuerdo bien cuál de las dos. Una se fue a una casa y la otra se fue a un departamento. Yo quiero pensar que así es, que esta persona ni siquiera ha de ser el dueño de la casa. Que ha de ser un trabajador que tienen ahí cuidando. Y este, y pues se le hace fácil contratar, contratar, este, quien vaya a hacerle la limpieza. Y él bien concha, ¿verdad? Por ahí, si lo llegan a ubicar, o a lo mejor, la verdad yo no lo busqué en el Face. Porque el apellido no es muy común. A lo mejor por ahí anda en el Face. Chéquenle, es de Puebla. Fíjense que ya busqué. Pero, no aparece ese apellido. Aparece un Seidel. Y es el único que aparece, pero... No es de Puebla. Está el apellido Saide. Y sí hay muchos Ernesto Saide. Qué feo de verdad que sean así. Chicas que se dedican a trabajar de esta manera. Cobren por día. O sea, si van a hacer limpieza. Que quiere que venga tres días. Bueno, sí, pero págame mi día. Ya mañana me paga el otro día. Y así. Porque miren lo que pasa. Estas pobres mujeres trabajaron de a gratis. Y por lo que vemos, no fue un cuartito, ni dos. Fue un cácero, no, en el que limpiaron las dos. Qué bárbaros, de verdad. Qué abusivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!